Bueno, hoy vamos a ver las opciones de la pestaña avanzado de los módulos de Divi. Recordá, estamos dentro del constructor Divi y en cualquier módulo, fila o sección nosotros podemos acceder a los ajustes. Y tenemos estas tres pestañas, ya vimos la pestaña contenido en prácticamente todos los módulos. Vimos la pestaña diseño y ahora vamos a ver las opciones de la pestaña avanzado. Recordá que podés acceder a Divi a través de diviok.com o si no, en la descripción de este video te dejo también el link para que hagas clic y consigas tu Divi. Bueno, la primera opción que aparece es ID y clase CSS. Vamos a... a ver, ahí estamos. El identificador CSS ya lo vimos en un video. Este video nos permite asignarle una palabra a un elemento de la página para poder hacer referencia a él en otro momento. Esto lo vimos, por ejemplo, en esta misma página. Que si yo hago clic en este botón que dice Próximas clases, la página se desplaza hasta esta sección. Que es la que contiene justamente las próximas clases y talleres. Bueno, para lograr esto, nosotros tenemos que asignarle en primer lugar a este botón. Si vamos a la pestaña enlace, vemos que tiene el signo hashtag seguido de esta palabra Próximas clases. Que este es el identificador CSS justamente de la sección Próximas clases que está acá abajo. Si yo accedo a los ajustes de la sección, voy a la pestaña avanzado y al ID CSS, veo que dice Próximas clases. Esto es lo que nos permite que enlacemos un botón o cualquier otra función a un elemento específico de la página. Por otro lado, lo que es la clase CSS es similar al identificador. Y la principal diferencia es que el identificador CSS es único. Es decir, no debería haber en una página dos elementos con el mismo identificador CSS. Porque si nosotros en algún momento hacemos referencia a ese identificador, entraría en conflicto y no funcionaría el evento. Entonces el identificador CSS es único en toda la página, mientras que la clase CSS se puede repetir todas las veces que queramos. Y se utiliza principalmente para asignar estilos. En el caso de los estilos, es normal que tengamos distintos elementos con los mismos estilos, como pueden ser estas imágenes o estos textos que aparecen acá. No se me ocurre ahora un ejemplo en Divi donde necesitemos usar la clase CSS, ya que con las opciones que ya vimos de estilos preestablecidos y de todas las opciones de diseño que tiene Divi, es raro que necesitemos agregar CSS a través de código. Pero bueno, si fuera el caso, este es el lugar para asignarle a cualquier elemento de la página su clase CSS. Seguimos avanzando y tenemos esta pestaña que se llama CSS personalizado. Un poco en la misma línea que veníamos hablando antes. Nos permite, es un campo de texto que nos permite ingresar código CSS directamente para el elemento que estamos editando. Esto, los que son diseñadores lo van a entender bien. Bien, también, generalmente nos alcanza con todas las opciones de diseño de Divi para darle formato a los elementos, pero si hubiera algún formato muy específico que tuviéramos que asignarle y no lo podemos hacer desde las opciones que tenemos acá, bueno, y sabemos código CSS, metemos el código CSS en este lugar y queda aplicado al elemento. De esta manera Divi nos ofrece una libertad completa para transformar y asignar estilos a los elementos. Luego tenemos la pestaña condiciones, donde tenemos en realidad una sola condición, que es la condición de visualización. Por ahora, lo vimos cuando creamos esta oferta por tiempo limitado que aparece acá abajo, que le habíamos asignado una condición de fecha para que el elemento deje de mostrarse después de que pase la fecha de la oferta. Esa es una de las condiciones. Si nosotros vamos acá a añadir condición, vemos que hay muchas opciones para añadir una condición de visualización a los elementos. Quizá las más usadas son justamente esa, la de fecha, donde estaba la fecha y hora, donde nosotros definimos una fecha que sea anterior o posterior, o una fecha específica, o que no sea en una fecha específica, para mostrar el elemento en cuestión. Otras posibilidades son la visita, cuántas veces el usuario visitó la página. Entonces podemos definir, mostrarle a un usuario, ves, ha visitado una página específica, y le mostramos este elemento si es que visitó otras páginas del sitio. Es muy útil para módulos de publicidad, donde mostramos alguna publicidad, algún anuncio. Lo mismo visita posterior o el número de visitas, solo mostrar una cantidad de veces. Mostrar solo, bueno, acá está la traducción, como siempre las traducciones de Divi son medio malas, pero sería la cantidad de veces que queremos mostrarle al usuario este contenido o este elemento. También es útil para anuncios, generalmente para publicidad. Parámetros de URL también es muy útil. Los parámetros de URL, para el que no sabe, son estos que aparecen acá en la URL, después de la última barra de la dirección y después del signo de interrogación, todo esto que viene acá se llama parámetros, y nosotros podemos añadirle parámetros a una URL para mostrar determinado contenido o determinados elementos según el parámetro que aparezca en la URL. Y de acá se maneja eso, ¿no? Mostrar solo si hay un parámetro de URL con el nombre tal y que sea igual a tal valor. Si nosotros miramos acá, los parámetros son el nombre del parámetro, el igual y el valor del parámetro, en este caso es uno. Bueno, después este signo separa los parámetros unos de otros, y acá viene otro parámetro cuyo nombre es speedpage y el igual y el valor es off. De esta manera nosotros podemos agregar los parámetros que se nos ocurran a una URL y en base a esos parámetros mostrar o no mostrar determinado contenido. Esto es muy útil también. Vamos a ver qué otra condición. Bueno, según el navegador que está usando el usuario, según el sistema operativo, podemos mostrar determinado contenido. Esto que dice galleta, en realidad se refiere a las cookies, podemos verificar si existe en el navegador del usuario determinada cookie. Es parecido a los parámetros, pero con cookies. Y si está esa cookie, le mostramos determinado contenido o no se lo mostramos. Esas son las más útiles. Esta también, rol de usuario. Para los que no saben, en WordPress hay distintos roles de usuario que se manejan desde acá, desde la pestaña de usuarios. En este caso, hay un solo usuario que se llama Divisite y tiene perfil de administrador. Una de las opciones es administrador. Pero podemos crear otros usuarios con diferentes perfiles. Por ejemplo, administrador, editor, autor, colaborador o suscriptor. Una vez que tenemos creado esto y nosotros le asignamos a nuestros usuarios estos perfiles, desde acá podemos definir qué roles de usuario pueden ver o no ver determinados elementos. Y es útil para, por ejemplo, suscripciones de pago, como cursos. Sí, cursos principalmente, donde solo queremos que el contenido lo vean los usuarios que están suscriptos. Entonces le decimos que se muestre, por ejemplo, determinado texto a los usuarios que tienen el rol de suscriptor. O de administrador, editor, etc. Y todos los que no estén suscriptos o que no estén logueados en WordPress no van a poder ver ese contenido. Eso también es muy práctico. Y a ver otro que puede ser útil. Si está iniciada la sesión, similar a este. Si está iniciada la sesión, puede mostrar un... Por ejemplo, puedo mostrar en el encabezado un módulo para iniciar sesión. Que, si ya está iniciada la sesión, no tiene sentido que lo muestre. Entonces, con esta opción lo oculto. Y creo que esas son, bueno, las herramientas más útiles para esta condición de visualización. Esta herramienta de la pestaña avanzada. Después tenemos la pestaña visibilidad, que creo que ya también la vimos. Nos permite elegir si un elemento se ve en todas las pantallas, escritorio, tableta y teléfono. O si lo desactivamos en determinadas pantallas. Si yo marco así y así, este elemento se va a mostrar solamente en escritorio. Porque lo estoy desactivando en tableta y teléfono. Y también nos permite manejar el desbordamiento horizontal y vertical. ¿Qué pasa si el contenido de un elemento, por ejemplo, de un cuadro de texto, es más grande que el tamaño del elemento? Le pone una barra de desplazamiento. O lo deja que desborde o lo oculta. Bueno, eso se maneja desde acá. Después, una muy importante es esta opción de puesto, que nos permite definir la capa del elemento. De manera predeterminada, todos los elementos de Divi van a ir a la capa 0. Acá dice índice Z. Sería el nivel. Nosotros tenemos el índice Y, que sería lo vertical. El índice X, que sería lo horizontal. Y el Z es lo que viene en profundidad. Bueno, de acá regulamos la profundidad de un elemento, cuando tenemos elementos que se superponen. Por ejemplo, esto. A ver si lo puedo... Si lo puedo ver. No sé si lo que tiene asignado... ¿Ves? Tiene un índice Z de 10. Porque si yo le pusiera un índice Z de 0, quedaría tapado por la imagen. Y yo quiero que, al revés, que este elemento venga más arriba. Entonces le pongo 5. O 10, porque bueno, no recuerdo qué valor tiene la imagen. Y ahí me queda tapado. Y con eso voy ajustando el nivel. Lo mismo pasa acá. El nivel de cada uno de los elementos. Si yo voy a esta imagen. Y vamos a la pestaña Puesto. Vemos que en el índice Z también tiene 10. Y si vamos ahora a este módulo de imagen. Y vamos al índice Puesto. Vemos que el índice Z es 0. Otra cosa que tenemos acá en la opción de Puesto es esto. Por defecto, pariente absoluto y fijado. Pariente debe referirse a relativo. Pero bueno, si nosotros dejamos por defecto... Ahora vamos a uno que sea un poco más claro verlo. Por ejemplo, este título. Si lo dejamos por defecto, el elemento queda en la página en la posición predeterminada. Digamos, del HTML. En cambio, yo puedo decir, voy a aplicarle una posición absoluta. Y esto me permite ajustar en una determinada posición el elemento. Incluso aplicarle desplazamientos. Y ahí fijo el elemento en una determinada posición absoluta. Y después tenemos, vamos a ponerlo otra vez por defecto. Y después tenemos esta opción que es Fijado. Que lo que hace es que el elemento quede fijado en la página. Yo ahora acá me desplazo por la página y el título, ese 15% off, queda siempre fijo en la página. Y puedo, por supuesto, asignarle un desplazamiento horizontal y vertical y un índice Z. Y la posición, donde lo quiero fijar arriba y al medio, abajo. Queda fijado abajo en la página. O en el centro. Y después tenemos los efectos de desplazamiento. Que para esto voy a crear un video aparte. Porque son varios efectos y vamos a explicarlos mejor en un video aparte. Así que bueno, recordá que para acceder a Divi puedes hacerlo a través de diviok.com. Y si no, en la descripción del video te dejo también el link para que te descargues Divi. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!